Hoy trajimos una muy buena noticia. Valledupar tenía un cupo de 2.500.000 galones al mes. Estamos trayendo una ampliación del cupo de 500.000 galones, un 20% más. Con esto vamos a monitorear la situación para que se acaben las colas. No tiene sentido que haya colas en las estaciones de servicio. Nuestra intención es abastecer las estaciones para que las personas no tengan que hacer cola, no se pierda tiempo. Vamos a, con estos 500.000 galones, asegurar que eso ocurra. Si vemos que la situación no queda completamente resuelta, pues la seguiremos evaluando. Pero 500.000 galones es un 20% más de lo que ha tenido Valledupar mensualmente en los últimos meses. Es una buena noticia, es un trabajo que requiere gran esfuerzo, porque recordemos que estos galones son los galones que van exentos del impuesto que cobra el gobierno nacional. Pero para que la cultura de la legalidad que se está hoy en día recuperando, la apoyemos. A nosotros no nos conviene el contrabando. El desorden de la economía venezolana nos causa daños acá. Por eso, el que no haya contrabando es una buena noticia. Ese contrabando estaba financiando a los grupos ilegales, a las organizaciones criminales. De manera que por eso, el cupo legal es para apoyar esa cultura de la legalidad, del empleo legal, del empleo en las estaciones de servicio. Y a las personas que trabajaban en el contrabando, en municipios como La Paz, vamos a ayudarles a conseguir empleo, a capacitarlos a través del SENA y a conseguir una actividad. Porque a Colombia no le conviene el contrabando. Al Cesar no le conviene, a Valledupar no le conviene el contrabando. Por eso tenemos que aprovechar este momento en el que ese contrabando se ha marchitado, se ha reducido y vamos a apoyar la legalidad. Vamos a apoyarla con los más de 500 mil galones adicionales de cupo para las estaciones de servicio. ¿Usted sabe que esos 500 mil galones no van a alcanzar? A ver, tenemos diferentes análisis y estudios. Hay que evaluar la situación con 500 mil. Nosotros creemos que en la medida en que se vea que esos 500 mil dan abasto, se bajan las colas, se tranquiliza y por lo tanto vamos a tener una situación más ordenada. Si no ocurre eso, pues buscaremos las fórmulas para ampliar ese cupo. Pero empecemos con los 500 mil galones para que podamos ir monitoreando la situación. ¿La intención del gobierno es cuál? Que no haya colas. ¿La intención del gobierno es qué? Que no vuelva el contrabando. El contrabando le hace mucho daño al país, le hace daño a la gente. Financia la criminalidad. O sea que vamos a apoyar la legalidad. Y si eso requiere más cupo, lo vamos a hacer. De manera que este es un primer paso importante, porque nunca antes se había dado una ampliación de cupo tan importante para Valledupar. 500 mil galones adicionales. Con esto se deben acabar las colas. ¿Condonados a los antiguos milagros? Sí. Había habido adelantos en el pasado para mejorar la situación y eso queda condonado. Es decir, ahora tendremos 3 millones de galones por mes. 3 millones de galones a partir del primero de febrero. Y para terminar el mes de enero se está aprobando un cupo adicional para que no haya problema en el mes de enero. Ya no nos quedan sino dos días. Pero a partir del primero de febrero, 3 millones de galones de gasolina. Ojo, de gasolina, que es lo que está escaseando, para Valledupar. 3 millones de galones para el mes a partir del primero de febrero. Y te he dicho que la unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza, trabajando aquí con estos dos grandes compatriotas. El señor gobernador y el señor alcalde. Porque el éxito del país es la unidad, es trabajar en equipo. El país no tiene éxito a punta de individualidades. El país tiene éxito a punta de trabajo en equipo. Entre los mandatarios locales, los mandatarios departamentales, el gobierno nacional. Y fíjense que aquí estamos trayendo soluciones muy rápidamente. Ellos comenzaron con el pie derecho. Y aquí estamos apoyando la gestión. ¿Y en el proceso de paz? Claro, todos tenemos que unirnos. Esta unidad, este sentimiento que estamos viendo en Valledupar. De cohesión. Es el que necesitamos en Colombia alrededor de la paz. La paz no es la paz del gobierno, no es la paz del presidente Juan Manuel Santos. Es la paz de todos los colombianos. Unámonos alrededor de la paz como un gran propósito nacional.